Por allá ya les veo tomando una cervecita, qué rico. Sol, el sol. Mire, ¿cómo dicen acá? Salud arriba, abajo. Al centro. ¿Quieren que les enseñe mi brindis? A ver, a ver, a ver. Pero me van a aceptar, ¿no? Yo brindo así. Digo yo, estiro el brazo, encojo el codo, aprieto el culo y me lo bebo todo. Mujer directa. ¿Valió o no valió? No va a ser cara. Señoras y señores, la jefa. Ni cómo brindar juntos.